9.36 minutos de la mañana y hoy en Labrando Legados recibimos a Morela Potoliquio Villalba. Ella es fundadora de Morela Chocolate, experta en alimentación saludable y además tiene una historia súper apropiada para una sección como esta. Hablando de legados porque encuentra una vocación en el mundo del fitness, del ejercicio y logra trasladarla a medida que su vida va evolucionando, incluso cambiando de lugar porque primero estaba radicada en Venezuela, después pasó un tiempo radicada en los Estados Unidos y vuelve con nuevos proyectos a nuestro país. Pero todo guiado por ese quizás hilo conductor de una vida saludable, encontrándolo como una motivación personal y traduciéndolo al mundo empresarial o de los negocios. Así que es un gusto inmenso recibirte, Morela, y además que estés aquí con tu nuevo lanzamiento que son estas barras de chocolate endulzadas con stevia que son una maravilla. Es un gusto inmenso. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme, qué buena introducción, estoy súper agradecida no solamente por estos dos años de camino que, bueno, más de 12 años realmente de camino que me viene siguiendo, entonces por eso conoces bien mi historia, sino también por estar aquí y poderles presentar mi nuevo producto. Además del producto, vamos a comenzar justamente por todo ese camino, ¿qué es lo que te lleva a crecer en el mundo de la alimentación saludable? Y quizás en este momento establecerte ya con una comunidad no solo de seguidores, sino de personas que pueden escuchar tus consejos y tenerte como una suerte de guía en este ámbito. Siempre digo que comencé de una forma muy orgánica a compartir mi historia, mis cambios de estilos de vida. Yo no fui una persona saludable ni me encantaba el ejercicio de toda la vida. De hecho, siempre me ha gustado, he pensado en que me encantaría que mi profesor de deporte del colegio me viera ahorita, porque de verdad que yo cambié mi vida por completo, mi estilo de vida, mis gustos, y siento que también las personas que han estado cerca de mí desde hace tantos años lo conocen. Comencé compartiendo mis cambios de estilo de vida, sobre todo en alimentación. Luego me fui por la parte del ejercicio, llegué a ser físico-culturista, sexta del mundo en mi categoría. Pero siempre el placer de comer y de comer bien estaba dentro de mí. Y yo buscaba la manera de darle la vuelta a ese régimen tan fuerte que es el físico-culturismo para seguir comiendo rico. Entonces a mí me mandaban, no sé, una comida de arroz, pollo, aguacate, y yo me hacía una arepa de arroz con una reina pepeada. Entonces esa vuelta que yo siempre le di a mi alimentación fue algo que llamó mucho la atención a mis seguidores. Entonces yo sabía que yo no iba a competir para toda mi vida, sabía que eso no era mi goal. Y dije, tengo que buscar la manera de encontrar mi otra pasión, y mi otra pasión es la cocina y el buen comer. Entonces uní esos dos mundos, uní el mundo fit con el mundo del buen comer, y así fue como estudié panadería, pastelería, me certifique como chef saludable, y le fui dando un giro a todas mis recetas que me llevaron a crear productos que mis mismos seguidores me los pedían. Era como, yo compartí todo el proceso de crear mi primer producto, que fue mi almond bread, mi pan de almendras, y ellos me decían como, ok, listo, lo lograste, que bueno, yo también lo quiero, véndemelo. Y así fue como comencé, estaba en Estados Unidos, yo compraba mis ingredientes, yo hice mi logo en internet, yo hacía la distribución, yo hacía todo, llevaba mis redes sociales, llego a Venezuela, me quedo atrapada en la pandemia, no pude volver a Estados Unidos, y cuando me quedo acá, entiendo que en este país también podía crecer, en este país también podía desarrollar mis productos, y había un vacío muy grande en el mundo de la chocolatería, que es mi gran debilidad, toda la vida, o sea, yo voy a un restaurante y me dicen que, o sea, que yo, siempre, toda la vida, ¿qué quieres de postre? Algo con chocolate, y ese era el hueco que había, siento que ya una galleta de avena, o un yogur griego se considera algo saludable, pero el chocolate no era visto como un producto saludable, y en mi interior decía, tiene que haber alguna manera que yo me pueda comer un chocolate todos los días, sin arrepentimientos, y lo logré. ¿Cuáles fueron quizás esos retos de trasladar? Porque toda esta experiencia surge en redes sociales, y muchísimas empresas o emprendedores en el país tuvieron la oportunidad de conectar con gente a través de estas plataformas, pero ¿cuáles son los retos de trasladar eso a un negocio tangible? Siento que en el mundo saludable, sobre todo, es muy importante que haya una cara detrás del producto, que sea el respaldo, que te diga, si ella lo hizo, lo voy a comprar. Muchas veces me preguntan, wow, ¿a qué le acreditas tú tu éxito? Llego, bueno, no a los dos años que llevo sin descanso, trabajando, sin dormir, de verdad, literalmente, sino a los 12 años, 14 años que yo vengo hablando de redes sociales sobre esto. Cuando una vez que yo salí, 10 años después de tener todos los días compartiendo mi estilo de vida, yo no me pinto ni siquiera las uñas, por decirlo de alguna manera, yo vivo una vida libre de tóxicos, pero lo hice en un proceso largo de 10 años, donde al principio comía saludable, después incluí el ejercicio, después fui eliminando los tóxicos en mi vida, y todos mis seguidores pudieron vivir eso. Al momento de yo sacar un producto, sin dudarlo, dijeron, si ella sacó ese producto, lo quiero comprar, lo tengo que probar. Entonces siento que el apoyo de las redes sociales fue algo muy importante en mí. De hecho, cuando yo vendí los primeros 20 bombones, literalmente los llevé a un lugar, lo publiqué en mi cuenta, y en media hora estaban agotados porque lo publiqué en mi cuenta, e inmediatamente llamaron al lugar para comprarlos. Entonces sí siento que ese respaldo que me dio, y la conexión que hubo con mi público, de vivir el día a día, y toda la evolución que he tenido, con mis desaciertos, con mis aciertos, yo publicaba cuando estaba creando el PAN, y yo decía, prueba número 52, lo vamos a lograr, así. O sea, yo publiqué todo, todo, todo eso. Publicaba cuando perdía mis competencias, publicaba cuando tenía un rebote poscompetencia, y me volví muy humana, y muy cercana a mis seguidores. Entonces también era un tema hasta como de apoyarme, quiero apoyarte, estás sacando un producto nuevo y quiero sentirme parte de ti, y de alguna manera te puedo sentir más cercana. Entonces sí, las redes sociales me han ayudado mucho en eso. Morela, Morela Potoliquio es nuestra invitada hoy en Labrando Legado, este legado que hoy está presente con las barras de chocolate a las que acabas de hacer referencia, esos bombones que llevaste por primera vez a un lugar, ese pan de almendras que se quemó, o que no creció, o que salió malo. Pero me llamó la atención lo que decías al comienzo, de que si tu profesor de educación física te viera hoy, no te reconocería. ¿Eras perezosa, eras gordita, o mal cortada en ese ámbito? Nunca fui gordita, eso sí es algo que considero que, bueno, tuve la fortuna de no sufrir enfermedades crónicas y de no tener sobrepeso, pero de verdad que mi alimentación era pésima, comía muy, muy, muy mal, y me acuerdo que teníamos una cancha en el centro del colegio que había como unos arbustos y yo me escondía detrás, cuando nos mandaban a correr alrededor de la cancha, y yo me escondía detrás de los arbustos y yo contaba cuántas vueltas llevaban mis amigas y salía siempre en la última, siempre salía en la última a correr. Entonces, por eso, siento que el tema de cambiar tu estilo de vida es posible, a mí nadie me puede decir que no, porque yo era la primera que me aburría el ejercicio, me aburría comer saludable, pensaba que era imposible para mí, y por eso es que cuando, por ejemplo, en el caso del ejercicio en específico, cuando a mí me dicen, bueno, cuando yo me propongo comenzar a hacer ejercicio, yo intenté todo, o sea, yo hice clases de bailioterapia, spinning, steps, yoga, pilates, hice todo, porque yo decía, quiero tener la propiedad de decir que a mí no me gusta, no decir, no, es que a mí no me gusta el ejercicio, ajá, pero tiene que haber algo que me guste, y fue cuando empecé a probar lo que fuera y terminé encontrando mi pasión en las pesas, eso fue lo que más me gustó. Aquí está el club que acumula tarjetas de gimnasio y nunca los usa. Las colecciono. Ahora, cuando ves atrás todo este recorrido, que tú puedes incluso ubicarlo hasta esos 12 años atrás, cuando empiezas con tus cuentas y empiezas este proceso de compartir esas transformaciones progresivas y periódicas que has hecho en tu vida, ¿qué has aprendido? ¿Qué lecciones te ha dejado este trayecto? ¿Y qué lecciones te ha dejado emprender? Mira, en cuanto al tema personal, y creo que también de alguna manera tiene sentido con el nivel profesional, lo más importante para mí y mi elección es haber creído en mí, porque siento que en un principio, cuando yo cambié mi estilo de vida, cambié mi alimentación, entiendo que llegó un punto que yo me volví muy radical, porque obviamente estaba compitiendo como físico-culturista, ya yo decía que yo no era físico-culturista, sino que yo era Venezuela, porque representé a Venezuela en distintos países del mundo. Para mí, en ese momento yo siento que recibí mucho rechazo, no solamente de mis amigos, de mi familia, sino que era como esta chama se volvió un poco loca, porque va a matrimonio con un pote de pollo en la cartera y se desquició. Lo llevó a un extremo loco, pero bueno, sí, yo siento que yo lo llevo a un extremo loco porque era un atleta de alto rendimiento, por supuesto tenía que hacerlo. Para mí no había 24 de diciembre, para mí no había mi cumpleaños, simplemente había una obligación y un deporte al que me dediqué y siempre sentía que yo no estaba haciendo nada malo, o sea, cuando me rechazaban o cuando me criticaban o decía hasta se volvió loca, yo sentía, mira, esto es lo que me gusta, a mí nadie me obliga a hacerlo, tampoco me pagan por hacerlo, de hecho, yo era la que me pagaba hasta mis pasajes porque no teníamos apoyo. Y yo decía, sí, bueno, capaz me volvió un poco loca, pero es lo que me gusta, me hace feliz, voy a seguir en esto, no le estoy haciendo daño a nadie. Y sabía también que era una transición y sabía que todo ese mundo y toda esa reputación y credibilidad que estaba formando la iba a utilizar en un futuro para crear otra cosa. De hecho, la mayoría de los fisicoculturistas profesionales hacen eso, terminan creando una marca de ropa deportiva, una marca de suplementos, porque sabes que de ese deporte no vas a vivir para siempre. Entonces yo sabía que todo siempre tenía un propósito, jamás me imaginé llegar hasta acá. O sea, la semana pasada lancé mi propia barra, 80 gramos, 74.4%, producida por Chocolates del Rey, que para mí es el mejor de los mejores en el mundo del chocolate venezolano. Es algo que obviamente lo veo ahorita y digo, wow, qué increíble que haya llegado hasta acá. Pero siempre yo estuve clara de que tenía un propósito y que por el mundo saludable era que me tenía que ir, porque va alineado a mi visión de vida, a mis metas, a cómo quiero vivir, a lo que quiero proponer en mis cuentas. Y siempre he sido muy coherente. Desde el día uno hasta el día de hoy he llevado un camino donde sí, capaz era fisicoculturista, ya no, entrenaba ocho horas al día, ahorita media hora, una hora, cuando me da tiempo. Pero siempre he sido coherente. Y no es que soy fisicoculturista, pero vendo, no sé, tortas con azúcar. Sino que lo llevo a mi vida personal, lo llevo a mi familia, a mi hija, a mi negocio y la coherencia, determinación, constancia, que pueda decir que tengo 12 años hablando de lo mismo, me hace sentir muy bien y siento que da mucho respaldo. Morela, muchísimas gracias por haberte acercado al estudio hoy para hablar de ese legado que has ido labrando y que hoy se ha estabilizado justamente no solo con tu cuenta en Instagram, arroba Morela Fitness, Morela es con doble L, sino con todos estos productos que a muchísima gente, bueno, le fascinan y le hacen mantener su peso y su salud. Morela Potoliquio es fundadora de Morela Chocolate y especialista en alimentación saludable. Gracias, Morela. Gracias a usted. Feliz de estar aquí. 9.48 minutos. Hacemos publicidad. Y así como planificas tu futuro. Si deseas ser madre, también planifica tu fertilidad. Consulta con una especialista. Ave Mere, la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva y Embriología. Fue creada con el objetivo de difundir conocimientos en el área de fertilidad humana. Somos Ave Mere, Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva y Embriología. Síguenos en Instagram, arroba avemere.ve y visítanos en avemere.org.ve. Y les hablamos también de la clínica veterinaria Huellas, atendida por sus fundadores desde 1989. Si escuchas que tu perro se ahoga al agitarse o se despierta en la madrugada a toser, podría estar sufriendo una enfermedad del corazón. El trastorno de las válvulas cardíacas es la enfermedad más común en los perros de raza pequeña a partir de los 10 años. Concreta una cita con nuestro departamento de cardiología.